Hoy en CineGital.tv seguimos con nuestra serie de la Sala de Corrección de Color y hablaremos en particular acerca de la construcción y de los estándares de visualización. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Tamés de CineGital.tv y bienvenidos a este segundo capítulo de nuestra serie sobre la Sala de Corrección de Color. Ya la semana pasada hablábamos acerca de los retos, de lo que teníamos que pensar y concebir para la creación y la determinación del espacio. Hoy en particular vamos a hablar acerca de la construcción. Ya mostramos la semana pasada cómo había quedado el espacio, obviamente totalmente limpio, totalmente en blanco y ahí venía la parte de la cuestión de diseño. Hablábamos de todas las necesidades en particular que teníamos para todas las instalaciones de datos, de audio, de video, etc. Entonces, ¿cómo solucionamos todo esto? Aquí en México, por lo menos, todas las construcciones son en concreto. Los muros son en cemento, con tabique o con bloc, algún material sólido. Con lo cual, obviamente, nosotros no podemos ranurar de forma fácil para poder meter y sacar cables. Entonces, ese era uno de los puntos. El segundo de los puntos tiene que ser que teníamos que pensar en algún tipo de estructura que nos permitiera mover cables de una forma muy sencilla. ¿A qué me refiero? Todos ustedes que están metidos en esta industria conocen que cuando normalmente nosotros planeamos un espacio con una instalación, pensamos meter tres cables de uno, cuatro del otro, cinco del otro y que invariablemente cuando terminamos de hacerlo nos damos cuenta que ya salió el equipo nuevo que necesita un cable más, que necesitamos conectar X cosa más a la red, etc. Entonces, necesitamos, por un lado, tener todas las puntas ya listas, pero también la flexibilidad de poder mover cableado adicional. Entonces, la forma en la que resolvimos esto en primera instancia fue construyendo con tabla roca algunos de los elementos. Como les comentaba, los muros aquí son de concreto. Entonces, todas las instalaciones adicionales tienen que ser con tabla roca. ¿Por qué? Porque la tabla roca es muy fácil de operar. La conocen como drywall en algunos lugares, un panel de yeso y eso ayuda a construir de forma muy fácil los detalles. Entonces, lo primero, ¿cómo resolvemos el tema del cableado? Y estas imágenes que ustedes están viendo es la forma en la que lo decidimos hacer. En la parte de abajo construimos un piso, como un canal, más o menos como de 12 centímetros de ancho por 20 de alto, que funciona como un cajón. Este cajón le da cierto volumen a todos los muros perimetrales, pero al mismo tiempo nos da la oportunidad de pasar por ahí un montón de cables. Entonces, se hizo como una tapa por donde se metían todos los cables y se hicieron hoyos en los cuales se ponen tapas como estas de las que tienen muchos de los muebles, escritorios y todo esto, estas tapas como de plástico que nos permiten meter y sacar cables. Entonces, esa fue la primera parte. En la parte de arriba necesitamos algo que nos funcionara tanto para pasar cables como también para controlar la cuestión de la iluminación. Recordemos que en una sala de producción de video la iluminación tiene que ser indirecta. Entonces, necesitamos tener luz que no afecte directamente a las pantallas de nuestros equipos ni al proyector, pero que al mismo tiempo nos dé una iluminación adecuada. Ahorita vamos a hablar acerca de la iluminación. Entonces, ¿cómo decidimos hacer esto? Decidimos hacer básicamente un cajón en todo el perímetro. Es un cajón más o menos como de 20 centímetros de ancho con un borde. Funciona como si fuera una U que está en todo el perímetro. Entonces, a través de ese logramos dos objetivos. El primero de ellos es un lugar donde pudiéramos montar estas luces como esto que ustedes están viendo aquí atrás esas luces que están montadas en el muro, que obviamente nos dan iluminación hacia las paredes. Y por el otro lado también meter, de hecho creo que se ve un poquito, meter una iluminación indirecta en LED hacia el techo. Entonces, ese era uno de los objetivos. ¿Cómo colocamos la parte de la iluminación? Y el segundo de los objetivos tenía que ver con la flexibilidad de poder pasar cables. Entonces, al tener 20 centímetros en estos cajones, en la parte de arriba, básicamente lo que hacemos es que tenemos la posibilidad de pasar cualquier tipo de cables que nosotros tengamos que pasar por ahí. Por ejemplo, ustedes están viendo allá atrás un monitor de referencia, un monitor de audio. Los cables de audio, los cables XLR y de corriente de ese monitor suben a través de una columna hacia esa canaleta que tenemos arriba, ese cajón que tenemos arriba. Y de ahí vienen y bajan aquí a el Rodecaster Pro, que es el equipo que controla el audio. Entonces, de esta forma logramos tener la facilidad de poder mover todo el cablerío de una forma oculta, que no se viera nada de cables colgando ni nada de eso, que era algo que queríamos evitar. Y tener la flexibilidad de que si mañana tenemos que agregar algo, lo pudiéramos hacer de forma muy fácil. ¿A qué me refiero? Vamos a suponer ahorita aquí el equipo de audio que tenemos es estéreo, canal derecho, canal izquierdo. Vamos a suponer que mañana quisiéramos meter un sistema 5.1, un sistema 7.1 o un Atmos incluso donde necesitáramos mucho más cables, simplemente utilizando toda esa estructura que tenemos arriba. Por ahí pasamos los cables y por estos agujeros que tienen las tapas de plástico, bajamos los cables hacia las bocinas o lo que se necesite. Entonces, nos da cierta ventaja para poder operar todo el cablerío en ese sentido. Entonces, tenemos que pensar que obviamente al no ser esta una construcción para unos meses, nos dé para cualquier cosa que tengamos que hacer en el futuro. Entonces, esto era bien, bien importante. Entonces, ustedes están viendo las imágenes más o menos de cómo se hizo. Y luego, viene toda la parte, bueno, había dos cosas que tenemos que ver. Lo primero es que el espacio cubriera con los estándares de visualización. ¿A qué me refiero con los estándares de visualización? Hay una norma de SEMTI, que es la norma 2080-3. Esa norma, es esta información que ustedes están viendo en pantalla, es básicamente la que especifica todos los parámetros para un entorno de visualización correcto. Dentro de ellos dice que, bueno, obviamente tenemos que tener un monitor calibrado. La iluminación del entorno debe tener un mismo punto blanco que el monitor de referencia, en este caso D65. Es decir, toda nuestra luz tiene que estar en D65. El nivel de la iluminación del entorno debe ser de 5 nits para SDR como para HDR. Es decir, 5 nits de brillo es lo que tiene que tener toda la iluminación. El área de visualización debe tener 90 grados en horizontal y 60 en vertical desde el punto de observación. La distancia de visualización debe ser de 3 a 3.2 veces la altura de la imagen para HD y entre 1.5 y 1.6 veces para Ultra HD. Entonces, ese es otro de los puntos. Y por el otro lado, la habitación debe tener colores y materiales mate en colores neutrales sin colores dominantes o imágenes o patrones que generen distracción. Y un último punto es que, idealmente, la persona debe de permanecer en la habitación por 10 minutos para adaptarse en el entorno de la visualización. Entonces, básicamente estas son las normas. Esto también coincide con esta otra norma que ustedes están viendo aquí, que es la recomendación BT21100-1-201-706. Es un montón de números. Es la forma en la que se determinan estos estándares. Entonces, partiendo de eso, teníamos que decidir cómo íbamos a acomodar los muebles, cómo íbamos a medir las distancias entre el espacio, cómo íbamos a colocar la parte de pantalla. De hecho, olvidé mencionar, pusimos dos columnas. Ya sabíamos que íbamos a colocar esa pantalla que está allá, la pantalla del Acer TV. Es una pantalla de 100 pulgadas. Entonces, medimos el tamaño de la pantalla para poder colocar estas columnas y que sirvieran como base para sacar la pantalla un poco y poder tener luz perimetral en la pantalla. Entonces, eso también. Entonces, bueno, ya teníamos la construcción. Ahora, ¿cómo viene el entorno en general? ¿Y cómo tenemos que elegir el tema de la iluminación? En términos de entorno, lo primero era pintar el espacio en un gris neutro, un gris mate, de acuerdo a la especificación, que nos permitiera no tener ningún patrón ni ninguna cosa que distrajer. Entonces, ese era el primer punto. Hay distintos tipos de pintura. Podemos comprar la pintura de Munsell, que es la pintura ideal para esto. Sin embargo, es una pintura muy cara y conseguirla en México es prácticamente imposible. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Sacamos una muestra de un gris neutro al 18%. Fuimos una tienda de pinturas que nos prepararan una pintura en ese tono y listo. Y con eso fue con lo que se pintó todo el espacio. Escogimos otro tono de gris para meter un poco de contraste y que no se viera totalmente plano. Y básicamente así fue como se cubrió todo el tema del entorno. Así se pintó. Entonces, ya teníamos pintada el área y luego teníamos que determinar dos situaciones. La primera era cómo íbamos a controlar las cuestiones de audio. Porque aunque, como les comentaba, tenemos muros de 30 centímetros en todo el perímetro, tenemos las dos puertas de metal y tenemos los muros de tabla roca con múltiples hojas y lana mineral al centro. Teníamos problemas de audio. Eso ya reverberancia, se oía mucho eco, etc. Entonces, estuvimos analizando las distintas opciones para poder controlar el audio, que se vieran estéticas y que fueran funcionales. Entonces, optamos por colocar paneles de aislamiento acústico, pero forrados en tela. Y es básicamente esto que ustedes ven en el entorno. Es una tela que simula gamusa y está en bloques. Entonces, son como rectángulos horizontales que están construidos de un material acústico. Es una espuma acústico con una capa de aislamiento forrado en tela. Y básicamente con eso se forraron los dos costados. Tanto este que está aquí al frente como este de aquí atrás. Y de esta forma, básicamente lo que hacemos es que tenemos un cajón para evitar eco y reverberancia. Entonces, de esa forma lo tenemos controlado. De este lado, es algo que ustedes no han visto todavía. De este lado, este es el único muro con vista. Entonces, este lo vamos a hablar un poquito más a detalle del más adelante. Pero la idea de este, este es el único que no se ve afectado y que no influye en la parte del entorno de visualización. Entonces, aquí tenemos un poquito más de libertad en ese sentido. Entonces, básicamente, bueno, forramos eso acá. El muro este lo vamos a comentar, yo creo que en el siguiente programa. Entonces, ya tenemos resuelto la parte acústica. Ahora, la parte de iluminación. Como lo comentábamos, el punto de la luz tiene que ser D65. Tiene que tener un color en D65. ¿Cómo medimos esto? Hay algunas lámparas que se compran que teóricamente están en D65. Sin embargo, nosotros teníamos, por el otro lado, la necesidad particular de que el espacio funcionara para grabar video. Entonces, la luz tenía que ser dimeable. La luz tendría que tener colores diferentes. Y optamos por luces que se controlan a través de un sistema de Amazon. Entonces, es una cajita de estas de Amazon Echo que controlas por voz. ¿Cómo podemos medir que efectivamente esté a D65 el entorno? Las lámparas estas generalmente son lámparas chinas que te dicen una cosa, porque normalmente no da, pero tienes la libertad de poder controlar en la aplicación desde tu teléfono los niveles de brillo, los niveles de color y todo eso. Entonces, ¿cómo medimos que efectivamente está en D65? Utilizando este aparato que tenemos aquí. Hace ya mucho tiempo hablamos de él. Es un equipo de una marca que se llama Sense Tech. Y es un medidor, es básicamente un colorímetro en el que nosotros abrimos acá el sensor, hacemos una medición y nos da la medición exacta para conocer exactamente la temperatura de la luz. Entonces, con esto, nosotros hicimos la medición y calculamos en la aplicación exactamente el punto en el que cada una de las lámparas de estas de arriba, así como la lámpara, bueno, las luces estas de LED perimetrales, más la luz del contorno de la pantalla, estuvieran D65. Entonces, midiendo con esto lo podemos hacer. Y el segundo punto tenía que ver con cómo controlar que efectivamente estuviéramos a 5 nits. Y para hacerlo, utilizamos un fotómetro. Esto es de fotografía común y corriente. Este es un Seconic Light Master 478D que sirve para medir la iluminación. Entonces, con este logramos determinar los 5 nits. Y entonces, de esta forma, nosotros ya tenemos un preajuste donde la iluminación está en D65 y está en 5 nits, que es la iluminación con la cual nosotros podemos trabajar de forma correcta en el entorno. Sin embargo, en el momento en el que hacemos algo como lo que estamos haciendo ahorita, los niveles de luz obviamente tienen que aumentar porque tenemos que tener suficiente luz para grabar. Adicional a esto, obviamente a la luz perimetral, hay una luz de ambiente para limpieza y para todo este tipo de cosas y montamos iluminación de video, que es lo que platicaremos la próxima semana. Porque como lo comentábamos, además de funcionar como una sala de corrección de color, tenía que ser una sala en donde pudiéramos grabar contenido con estas características y además hacer todas las capacitaciones y todo lo que hacemos de forma remota para Dolby, para cursos de HDR y todo esto. Pues si tienen alguna duda o algún comentario, por favor, visiten la página en www.cinedigital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Pues me despido, mi nombre es José Luis Tamés y nos vemos en la siguiente de CineGital.tv. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.